¿Qué pasa si necesitamos el tren? Reduce las afecciones, el carril bus provoca el doble de afecciones a viviendas y a terrenos que el que tenemos proyectado en el avance, en relación con el tren. Duplica, duplica, sí. ¿Qué pasa si necesitamos el tren? Bueno, termino con una frase que me gustó un montón. Dice, pensando en un tema de red de tranvías y de trenes en la isla de Tenerife, sería un error que podría hacer peligrar el sistema de transporte de guagua que tenemos actualmente y además, como requeriría una inversión muy grande, nos podría meter en un berenjenal económico importantísimo. Don Adán Martín, 20 de abril de 1999. ¿Qué pasa si necesitamos el tren? Muchas veces en guagua, invito a los representantes políticos a que vayan a visitar la estación del puerto, la de la Orotava y la de los Ralejos para que la conozcan. Como me desplazo con bastante frecuencia en la guagua, los invito a ir un día conmigo, les enseño las marquesinas y las estaciones que hay por ahí para que ustedes vean lo que tenemos que soportar los que vamos en guagua a muchos sitios. Sí, necesitamos el tren. Vamos con una pregunta para Carlos Alonso. ¿Por qué el Cabildo empieza la casa por el tejado y no hace un carril bus en la TF5 o en el tercer carril que se proyecta? ¿Por qué no descentralizan los centros administrativos del gobierno y Cabildo y terminan los hospitales? Sí, necesitamos el tren. Con lo cual, yo creo que hay ciertas, digamos, frases hechas o leyendas urbanas que dicen no, es que el tren lo hacen porque van a reclasificar todos los laterales del recorrido y vamos a hacer edificios en absoluto, todo lo contrario. Nadie va a comprar una casa al lado de un tren con el ruido que te puede hacer. Por ejemplo, yo... Sí, necesitamos el tren. Y no estoy hablando... Y sé que Ben Majec, Ecologistas en Acción, se opone a los trazados de alta velocidad. Aquí no estamos hablando de un tren de alta velocidad. No, no lo estamos hablando. En el caso de Tenerife no estamos hablando. Pero, pero vamos a ver, yo no estoy hablando que el tren de Tenerife sea un ave, porque no lo es, no lo es. Sí, necesitamos el tren. El, el, el tema es tan importante y yo estoy seguro que exclusivamente para montar Transrapid vendrían al año 300 o 400 mil adenados. Es una cosa, y el problema para ellos es el gran orgullo, el gran reto, el, el Transrapid y, 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 y desean... Sí, necesitamos el tren. Y, y eso te permitiría, pues, además, con una velocidad punta muy importante y un proceso de aceleración y desaceleración que prácticamente ni lo notas, ¿no? O sea, no vas a, a pesar de ir a lo mejor a 380 o 400 kilómetros por hora, eh, tú no necesitas llevar el cinturón de seguridad, porque si hubiese un frenazo, un frenazo, eh, pues, la desaceleración es muy, muy suave, amortiguada, muy suave, ¿no? Un selfie hasta de todo el mundo con su mejor cara. La señora, esta alemana, que dice que yo he dicho que atraería entre 300 y 400 mil turistas alemanes, yo eso no lo he dicho, yo he dicho que atraería, eh, como me dicen los propios alemanes, eh, eh, pues, unos 200, 200 y pico mil, o sea, rápidamente multiplican por dos la noticia. El, el, el tema es tan importante que yo estoy seguro, que exclusivamente el Transrapid vendría en el año 300 o 400 mil alemanes. Sí, necesitamos el tren. Sí, necesitamos el tren. Reduce las afecciones, el carril bus provoca el doble de afecciones a viviendas y a terrenos que el que tenemos proyectado en el avance en relación con el tren. Duplica, duplica, sí. Necesitamos el tren.